... Buenas tardes, nos encontramos aquí en el casino. Bueno, como hemos puesto esta mañana por nuestras redes sociales... ...hemos querido hacer estas tertulias o charlas, que se quiera ver... ...sobre todo porque mañana, mañana sábado, saldrá la hermandad de Buena Muerte... ...y Mayor Dolor, en Salida Extraordinaria. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso y bueno, también vamos a hablar de otros temas... ...relacionados también con esto. Y aquí tenemos pues a tres personas que vamos a presentarles. Tenemos hoy día Amanda Pajares, que ha sido la capataz de la estrella hasta este 2024. A José Luis, capataz de la Villan del Carmen. Muy bien, encantado de estar por aquí con ustedes. Y a Fran, que es capataz del Nazareno, también hasta el 2024, ¿correcto? Bueno, pues vamos a hablar, sobre todo vamos a empezar hablando... ...de lo que mañana va a ser un gran día, sobre todo para el pueblo de los barrios... ...en general y para la hermandad que sale, la hermandad de Buena Muerte, Mayor Dolor. Que hay una novela muy bonita, porque va a salir el paso con cuatro figuras en el mismo paso. Entonces, mi opinión, creo que va a ser algo bonito y bueno, distinto a lo que normalmente se ve aquí... ...en Semana Santa, porque en Semana Santa sale Cristo solo, que sale la Virgen. Y bueno, lo han querido hacer de esa manera, me parece que han acertado. Y bueno, yo quiero dar, sobre todo, vamos a empezar contigo, Fran. Vale. Que, sobre todo, sobre la procesión de mañana, ¿cómo lo ves tú, tu opinión? Yo me enteré hace un par de semanas de que iban a poner las imágenes en un mismo paso... ...y la verdad que yo lo vi en una cierta duda, porque puede quedar un misterio bastante bonito. Y más con esta Virgen, que es más recogida, una Virgen más joven... ...creo que va a favorecer mucho lo que es la procesión. Así que yo lo veo muy acertado la decisión que ha tomado la Junta. Ya Pili en su momento, cuando hablamos con ella en Semana Santa, nos dijo... ...hay una sorpresa que no se puede decir, hay una sorpresa que no se puede decir... ...pero al final la sorpresa, bueno, la han dicho hace poco... ...y como tú bien dices, yo opino lo mismo que tú. Creo que es una decisión totalmente acertada, porque es algo bonito, diferente. Y aparte, estamos hablando de una extraordinaria que al final lo que lleva es eso... ...tener algo diferente. Y yo creo que en este caso ha sido un acierto total. No sé, Mil, ¿qué opinas tienes tú? Yo pienso lo mismo que mi compañero. Y además creo que va a ser un acierto y al pueblo le va a gustar. Y a ver si nos van a querer mantenerlo durante los años. No sé cuáles son las intenciones de Pilar, pero la verdad que yo creo que es un acierto. Yo veo en otras procesiones, en otras ciudades y en otros pueblos. En San Roque lo tenemos, en Sevilla y en Jerez, por supuesto. Y entonces yo creo que ese tipo de misterio está ahora bastante... Bueno, ahora, se ha llevado siempre, ¿no? Y yo creo que es algo que puede gustar en el pueblo y que va a acercar, que el germen de las extraordinarias tiene que ser ese. Acercar a la Virgen y a su hijo, pues al pueblo. Y que la gente se acerque más a ellos, los conozca muchísimo mejor, se interese más por la hermandad y crezcan. Creo que pasó con la idea, con la Virgen de la Paz, cuando hizo la extraordinaria en el 2018. Fueron más costeleros los que se acercaron a... y se interesaron por sacar a la Virgen de la Paz. Entonces yo creo que es un revulsivo para las hermandades, es hacer extraordinarias. Yo creo que está muy bien. ¿Y Amanda? Sí, pues yo pienso lo mismo que ellos, que la idea ha sido muy acertada. Y la verdad que es algo que no estamos acostumbrados a ver, que va a quedar muy bonito. Y la verdad que con ganas de verlo ya. Hay que decir en un punto que su hermandad ha contribuido también con un pequeño detalle. Sí, nosotros hemos colaborado con ellos, prestando los arbotantes del Paso del Cristo. Y la verdad que, hombre, pues contento de que pensaran en nosotros para la hora de pedirnos los arbotantes. Claro, todo lo que sea colaborar, en verdad, es importante. Aquí estamos, exactamente. Hay que decir también un punto importante, porque ha habido gente que me ha preguntado, por WhatsApp y a WhatsApp, o me ha preguntado incluso por la calle, de que si va a haber una magna. ¿Por qué? Porque Pili, el viernes santo, cuando no salió la hermandad, dijo que invitaba a las demás hermandades a que salieran. Pero no va a haber magna, hay que decirlo para que la gente lo sepa, que magna no va a haber. O sea, no va a haber porque cada hermandad pues tiene sus cosas, sus gastos, y no se lo puede permitir por una razón o por otra. Pero es que no va a haber magna. Que es lo que dice que es claro, porque ha habido gente que me ha preguntado, ¿pero van a salir todas? Digo, no. Van a salir nada más que la del Cristo de la Buena Muerte. Sí. El que organiza el 35 aniversario. Sí, además yo creo que aquí en Magna, con los pasos de Semana Santa, no prosperaría. Porque el que sale de la borriquita, bueno, el que sale de la borriquita, en la Sería no porque son niñas, pero el que sale de la borriquita, sale de la Sería. Y el que sale de la borriquita, que en la Sería también sale de la Sería y no hay ni una buena muerte. Entonces, se tendría que hacer una extraordinaria o una magna, como se hizo con la Virgen del Rosario. Sí, no me acuerdo en qué año fue, pero vino hasta la Virgen del Carmen. Sí, sí. Que eran con los pasos chicos, las parihuelas. Así sí, que hay seis o diez costaleros. Claro, de la otra manera, claro. Es que al final somos todos más complicados. Claro, somos unos pequeños. Y todos sacamos, claro. Sí, lo que pasa es que cuando se hace un evento de este tipo, yo, por ejemplo, a mí cuando surgió me preguntaba el tema de costaleros. Yo no he dado tantos problemas en buscar costaleros porque seguro que entre unos y otros acapararíamos gente del campo de libertad. Claro. Que es lo mismo que pasó en Algeciras. Eso sí, es verdad. En Algeciras un paso fue entero prácticamente de los barrios y otro entero de la línea en la cual yo participé. Y al final tiras de la gente y gente viene con tiempo y demás. Pero claro, lo que falta es lo principal que para esto hace falta dinero. Y sin apoyo de ningún partido político, sin apoyo de ninguna comunidad o de ayuntamientos y demás, es prácticamente imposible que esto saliera para adelante. Exacto. Porque no hay presupuesto en una hermandad para dos profesionales. Exacto. Y es una extraordinaria y ya te digo que buena vuelta. Porque yo tuve una hace poco en la cual estaba yo de hermano mayor y me tuve que pegar patas en el culo para poder sacar... Cuando salió el nazareno. Cuando salió el nazareno. Cuando salió el nazareno. Exacto. Imagínate... Salí otra vez. Salí otra vez. Sin tenerlo planeado. Claro. Es que aparte de lo que ha dicho él y ella, por el tema de la gente, está también el tema que has dicho tú. Las flores, la cera... Para mí son más importantes que la gente. Porque la gente al final, yo creo que... Podría encontrarlo mejor. Sí, seguro. Además que cuando tú tienes previsto una salida extraordinaria, tú ya la tienes prevista con bastantes delaciones. Y tú dices, bueno, tenemos que ir preparándonos y guardando dinero. Claro. Que te venga de este opetón. Claro. Que después del gasto de Semana Santa, que aunque nos hayamos salido, lo hemos tenido igualmente, es complicado. Yo sé que la palabra de Estira fue diputación quien puso el dinero, entonces claro, ahí ya es otro contagio. Ya te digo que con dinero se hace como todo en la vida, ¿no? Con dinero se hace... Se consigue, se consigue. Se consigue todo. Claro, claro. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Ya que hemos hablado de las salidas extraordinarias que tenemos mañana. Yo quería que me dierais vuestra opinión sobre las salidas extraordinarias en general. O sea, ¿creéis que está bien que haya tantas salidas extraordinarias en un año? Te explico. Hay una que hay en diciembre, en Sevilla, por ejemplo, y es un 8 en el puente de diciembre con las luces de Navidad, ¿vale? Entonces, hay críticas, tanto gente cofrabe como no cofrabe, de que son unas fechas malas. Entonces, ¿qué opináis que se organizan salidas extraordinarias en general? Yo creo que es acertado. Todo lo que sea salida lo hemos acertado siempre y cuando tenga un motivo en lo que no vamos a sacar los pasitos a la calle. Eso es lo que hay que dejar de entender a la gente, que no se sale por salir, que tiene un porqué. Exactamente. Y lo de Sevilla, pues, yo qué sé, es raro el día que tú no vayas a Sevilla y hay una ocasión. Sea Navidad, sea el 15 de junio, es la diosincrasia de la ciudad y allí es algo que es normal. Yo lo disfruto cuando voy porque soy cofrabe y me gusta, entonces yo no le veo ningún problema. Bueno, lo que evidentemente hay que diferenciar es una salida extraordinaria, tiene sus motivos, ¿vale? Ya sea, creo que ya se quitó la última procesión que salió aquí en los barrios, fue la Virgen de la Paz, que sí fue por el 25 aniversario de la Virgen. A partir de ahí creo que el obispado decía que solo se podían hacer 25, 50, 70, cada 25 años de hermandad, no por imagen. Ah, de la bendición de la imagen, ¿no? Exacto. Después ya, si nos venimos a eso, a coronaciones y demás, es que eso es en Sevilla, en ciudades grandes, aquí este tipo de eventos, por desgracia no lo tenemos. Ojalá que hubiéramos aquí esta devoción o esa cultura cofrabe, pero ahora mismo no podemos presumir de ello. Claro, también tenemos muchas hermandades, entonces, quiero o no, cuando no hay una, hay otra. Aquí, como somos poquitos, pues no se ve tanto. Pero yo opino igual, mientras que haya un motivo, ¿no?, por salir, lo veo bien. Porque, quiera o no, en Semana Santa es muy complicado que la gente de afuera venga aquí, porque hay muchos sitios, hay muchos… Eso es. Entonces, está muy bien. Eso es lo que yo he dicho antes, que todo lo que sirva para engrandecer a la Virgen y a Cristo, ¿no?, ayuda a la hermandad, porque hace que crezca también la gente de afuera, se acerca a los barrios para ver algo extraordinario. Y, al final, pues a lo mejor le gusta y dice, bueno, pues yo a lo mejor el domingo de Ramos me voy a ir a ver la borrequita de los barrios que me gusta más que la de otro pueblo, de mi pueblo. Entonces, yo creo que es algo positivo, hablando de los barrios. Y hablando de Jerez, Sevilla, que es donde nosotros nos movemos, donde yo me muevo, pues también, si hay algún motivo que motive a ello, en Jerez, el 12 de octubre sale… Creo que es el 12 de octubre, el 14… Sí, el 12 de octubre. Entonces, ¿hay una Magna Mariana con más de 35 pasos en la calle? ¿Por qué no? Yo… Claro que es que la… Yo es que la que… Yo es que la que… La que he escuchado, a lo mejor un poquito más de Ring Tintín, en la que hay en Sevilla… El 8 de diciembre. El 8 de diciembre, porque él quiere inveter al gran poder por un sitio que hay muchos de Navidad, y hay una polémica… Bueno, es que es la garganta… Ya, ya, pero… Las garzonterías de siempre, como yo digo, y… Entonces… O como hoy también todo el mundo tiene la piel muy fina, ¿no? Y tomó lecha… Bueno, pues sí, tomó lecha, lo siento mucho. Es lo que a nosotros nos gusta. El otro día, por ejemplo, salió… El otro día, perdón, te interrumpa, salió en Sevilla la de… La piedad del barrio, pero porque había sido… Coronada. Exactamente. Entonces, porque una imagen de una Virgen que sea coronada, veis también bien que se salga, ¿no? Es un momento súper especial tanto para la Virgen como para la hermandad, como para potenciar. Por eso digo, que no es solamente por el aniversario, que si hay una coronación… La Macarena creo que ha salido también hace unos años también, hizo un recorrido también… Claro, pero en el 2010, que es que hoy precisamente creo que hace aniversario, en el 2010 fue al Estadio de la Cartuja para la beatificación o santificación, creo que fue la santificación de Santa Ángela. Sí, correcto. Entonces, se hizo en el Estadio de la Cartuja y fue hasta… Y fue hasta… Sin palio. Sin palio. Fue sin palio. Y creo que fue en el 2004 cuando fue a la Plaza España, por el aniversario de su coronación. Así que todo lo que sea, aniversario de coronación, coronación y demás… Claro, ellos juegan otra liga. Ellos… Sí, sí, claro. Sí, pero siempre hay un motivo, que no salen por salir. No, no, evidentemente… Que la gente se quede… Eso… Que las profesiones extraordinarias no salen por salir. Es que… Es que yo escucho comentarios de otras clases, que es que… Semana Santa es todo el año… No, no. Semana Santa no es todo el año. La Semana Santa es una vez por el año. Todo lo que salga después, pues son… O hermandades de Gloria, como en el caso de la Virgen del Carmen… Que por cierto, cuando sale el Carmen, Carmen no se cabe, ¿eh? No, no, no. No se cabe, ¿eh? Yo no lo sé, porque… Yo no me doy cuenta. Tú vas a hacer lo tuyo, pero… Pero sí, sí, sí. Se pone que… Y que siga creciendo. Claro. Entonces… Todo por ella. Están las hermandades de Gloria, como estoy diciendo, y luego ya las que son extraordinarias, por… Por este motivo. Así es. Bueno, vamos a… A seguir. Bueno, ahora vamos ya a meternos en… Ya en temas vuestros. Sois capataces… Y entonces pues vamos a hablar ya de… Porque quiero hacer esto, sobre todo, en las charlas de capatazos. Hemos hablado, lógicamente, del evento que hay mañana aquí en los barrios, que es un evento muy importante. Pero, por ejemplo, yo ahora os quiero preguntar… ¿Qué importancia creéis que tiene el capataz para hacer una piña en una cuadrilla? ¿Vale? O sea, pues… Porque todo el mundo… Lo que no vale… Voy a dar mi opinión. Lo que no vale es que venga un hombre como si fuera un salento de… O un… O esto, esto y esto es lo que hay. Si no, pues podéis… No. Porque un costalero no cobra. O sea, si sale es porque… Es voluntario. Es porque tiene fe y porque le gusta. Entonces… ¿Qué importancia creéis que tenéis vosotros, en este caso, que sois capataces, para hacer una piña en la cuadrilla? ¿Vale? Eh… En mi caso personal en Nazareno… Eh… Yo diría que mi importancia para hacer una cuadrilla… Me he hecho el cien por cien de la responsabilidad. Cien por cien. Junto a mi equipo de capataz evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh… Pero para mí eso… Eh… Es el cien por cien de responsabilidad del capataz. Que la cuadrilla sea… Eh… Sea mismamente el nombre, ¿no? Una cuadrilla que esté unida, que tenga… Siempre hay como todo, ¿no? Eh… Tienes gente que te tira de más gente, que a lo mejor son más… Más antiguos o más populares por otro tipo de cometidos que tienes debajo del paso. Pero para mí la responsabilidad es cien por cien de los capatazos. Que la cuadrilla… Tener tus costaleros, tener la cuadrilla unida… Es resolver problemas dentro de la cuadrilla. Es más, se asume cuando uno se… ¿Qué? Se mete a hacer capataz, asume esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que… Los tres coincidimos en que… Nos metemos sabiendo lo que nos vamos a encontrar. Sabiendo que vamos a tener… Eh… Que tirar de… X personas. Que tenemos que tirar de… Y motivar a la gente, porque eso es súper… Súper complicado. Motivar a la gente y tenerlo enganchado… Eso es palabra importante. Es muy complicado. En mi caso… Yo lo tengo fácil porque… La que tira es la virgen. Yo lo tengo casi todo hecho. La verdad. Yo… Nosotros no hacemos ensayos… Entonces… Pero siempre hay gente. Siempre… Siempre hay gente. Y eso es muy importante. ¿Pero tú eso cómo lo coordinas? Meses antes vas hablando ya con la gente… Le vas metiendo ya… Te hablo porque es una hermana de Gloria. Yo las de Pasión sé cómo más o menos van. Pero las tuyas de Gloria… ¿Cómo lo haces tú en ese sentido para realizar a la gente? Nosotros hacemos una convivencia. ¿Una convivencia? Nos hacemos una convivencia previa a la Semana Santa… A la Semana Santa… A la… Al 16 de Julio… Sí. Y en esa convivencia ya hacemos la igualdad. Eso no se hacía antes. Es algo nuevo que metí cuando llegué al cargo… Y hacemos la igualdad… Y eso pues a la gente le está gustando. Eso de que vayan en el Paso… En el sitio que tienen que ir… Es que… A la gente le gusta. Es clara de coger kilos y… Se nota que va mucho mejor. El Paso está más tiempo en la calle… Porque no hay manera de recogerlo. Yo… Yo lo intento pero es que es imposible. Es que… Damos dos vueltas si hace falta. Y así es la forma en la que yo me organizo con… Con los costeleros. Como sale muchas veces en el Facebook y en las redes sociales… El líder no es el que va delante diciendo dónde tiene que ir cada uno. Es el que va con ellos. Entonces eso es muy importante también. Tú tienes el problema que yo quiero tener. Es de que tienes gente de sobra… Tienes que gestionar este tipo de… De problemas. Este es el problema que yo quiero. Eso y es… Bueno, pues también es un problema. Porque si tienes 70 costeleros… Seguro. Seguro. En Paso entran 20. Más o menos 20, 24 costeleros. Si tienes 70… Yo tengo casi tres cuadrillas. Claro, claro, claro. Y para organizar todo eso… Que yo no hago relevo… Yo no hago los relevos. Ellos salen a su altura… Y se van colocando… Se van cambiando ellos. Claro, entre ellos se van organizando. El año que viene a lo mejor le doy una vueltecilla… Porque quiero hacerlo de otra forma… Y hay que ir evolucionando. Pero… También es complicado. No te doy a creer, pero… Yo siempre lo digo cuando… Hablando de los capataces de Sevilla… No sé cuándo… Te digo, capata, aquí es lo fácil. Que acá tú no igual hay… Te vengan 15, 20 tíos… Y te quedas… Y tienes que buscarte tres veces la cuadrilla que te ha venido. A día de hoy, gracias a Dios, el nazareno… Has crecido en eso y no tenemos ese problema. Evidentemente me gustaría tener más costaleros. Pero a día de hoy, bueno, tenemos nuestro relevo. Tenemos… Una cuadrilla más o menos ya de sobre 40. Y ahí quiera que no te… Ya te despeas. Pero… Yo recuerdo años de… Ir a ensayar y no ensayas porque no tienes gente. Y un día… Y otro… Y otro… Y algo que también ha evolucionado la hermandad… Que ya en la borrequita se hace… Es cuanto menos ensayo… O menos. Claro, claro. Esto es… Es que… Lo suyo es… Pocos ensayos… Pero buenos… A muchos ensayos… Y más. Claro. Y aparte que… Creo yo que aburre al personal. Sí. Tantos ensayos, ¿no? Claro. Y al final la gente te va a ir a los tres últimos. Claro. Si saben que son pocos van ahí, van ahí con ganas, van ahí… Por ejemplo, en mi caso nos van motivados. Saben que van hace poco y que hay que dar 100% en ese ensayo porque no hay más. Entonces van con ganas. Pero si ponen muchos ensayos… Acaban… Es que no van. Pero la pregunta que yo hago aquí… ¿Qué importancia crees que tienes tú? Para hacer una piña en tu cuadrilla. La verdad es que un buen capatá lo es todo. Porque un buen capatá va a atraer a la gente, va a unir a la cuadrilla. Y está claro que va a hacer unión. Un mal capatá puede destruir a la cuadrilla. Y te ves solo. Sí, y te ves solo. Claro. Y el que tengas tanta gente y que, hombre, que todas te sigan, que todas vayan contigo… Eso lo estás creando tú día tras día porque tienes que trabajar los 365 días del año. Y nosotros, por ejemplo, por el grupo de WhatsApp que tenemos, que me está costando la vida… Cada dos por tres ya estamos hablando, ya las niñas se involucran, ya han estado escribiendo… Porque es que si no solamente se habla un cuarismo. Claro. Y eso quiero o no, también estamos intentando de que haya actividad… Para tener contacto el año entero. …de que haya movimiento en el grupo durante todo el año. Sí, claro. Y lo estás encargando tú, ¿no? Yo y mi cuerpo de capatazo, que la verdad es que me ayudan. Sí, sí, claro. Lógicamente. Capatá va con su cuerpo de capatazo, lógicamente, y tiene esa ayuda… Sí, sí. Porque si fueras personal… Y la verdad es que tengo que decir que lo agradezco, la verdad. Que las niñas vienen a la iglesia, toman fotos a la vi, o toman fotos al Cristo, la mandan por el grupo… Y quieran o no, ellas también están dándole vida al grupo. Que desde aquí se los quiero agradecer para que sigáis. Pues eso… Eso lo has sembrado tú, esa semilla la has sembrada tú. De hablar por el grupo, mandar unas fotitos de vez en cuando… Pues eso es importante tener gente conectada de esa forma. José Emil lo sabe, que José Emil está en mi cuerpo de capatazo, que nos ha costado… Porque era un… es que el grupo estaba muerto y yo decía… Sí, pero hablar por el grupo, que nos vamos a comer. Yo sigo en esa pelea también. Pero hablar… Claro, que sea cualquier tontería, pero ya por lo menos tenemos el contacto, que no se pierda, porque quiera o no, cuando llegue cuaresma, que empecemos los ensayos, que no os sintáis en plan que nos conocéis. Claro. Hay esta unión. Exactamente. Por eso yo creo que es muy importante el capataz para hacer una piña, una cuadrilla, es lo que ella ha dicho. Tiene que ser un capataz. Y luego también… Porque el capataz es lo que ellos… Yo conozco gente fuera de aquí, de los barrios, que ellos citan a la gente en corema para los ensayos y son súper estrictos. Aquí el que no viene no sale, el que no entra, el que no se queda… Y van, pero van ya así, de esa manera. Entonces… Y hay gente que dice, uff… No es que de esta manera no quiero salir o… Pero claro… Lo que yo digo del capataz en Sevilla no es muy sencillo. Si a mí me igualan 300 tíos… ¿En Sevilla? Claro. Tiene otra lista de 300 tíos, sí. Exactamente. Entonces, tú aquí no puedes hacer eso, evidentemente. Y tú aquí tienes que estar encima de la gente. Y… Todo lo de esto… Se ha puesto tu culano malo. Guillo, ¿cómo estás? Y no sé cuánto… A mí me nace porque soy una persona así. Pero… Yo solo digo a mi cuerpo de capataz en Sevilla. Guillo, vamos a estar atentos a esto, vamos a estar atentos a los otros. Después… Hay voces dentro de las cuadrillas que se conocen. Que son personas más importantes dentro de la cuadrilla. A mí me ha pasado. Yo de capataz llevo muy pocos, pero yo antes era costalero. Y yo dentro de mi cuadrilla yo tenía una voz. No voy a decir nunca más que un capataz, porque no es así. Pero sí que ahí también te interesa tener tu gente fuerte, que calienta a la gente. Sí, sí. Que tiene de los demás. Es muy importante. La verdad es que… Y un buen capataz, que esto lo hablo muchas veces con otra gente, gestiona eso también. Porque si… Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo ahora me voy a cualquier cuadrilla de los barrios. Me dice el hermano, el hermano mayor… Bueno, ahora son todos hermanos, ¿no? Me dice el hermano mayor… ¿Quieres coger este paso? Lo que sea, ¿no? Y dice esto… Al… Que aquí nos conocemos todos. A los tres o cuatro más importantes, que llevan más tiempo en la cuadrilla, ¿qué te los va a cargar? Como hay gente que dice… Ah, pues este no va a decir. Al revés. A esta gente hay que darle vuelo, porque son los que te van a sacar las castañas del fuego. Es que es un sitio donde es justo de gente, tú no puedes decir, este no me vale, este que se vaya. No, no, al revés. Tú tienes que animar esa convivencia y esas voces que son fuertes dentro del paso, darle su lugar. Porque al final, si tú a lo menos tienes 30 costaleros, si tú vas con la actitud que tienes que ir, el año viene, en vez de 30 vas a tener 50. Claro. Porque en el caso de ella, vamos, ella me lo dijo cuando yo la entrevisté en el programa de Sentimiento Bofrato, me dice, yo cuando cogí la cuadrilla éramos 30 o tantas costaleras y ahora tienes una cuadrilla de casi 60, casi un doble, ¿no? Algo bien. Ahora están ahí, 32 costaleras. Esa barata también es propia. Claro. Hace un trabajo. Claro, eso es a lo que me refiero. La gente lo ve, la gente ve que se hace bien el trabajo. La verdad que ahora mismo, por ejemplo, que no soy la capata de la estrella porque hemos jurado cargo, ¿no? Sí, por el que va a apuntar, sí. Cuando se enteran las niñas de que ahora mismo no soy capata, ¿cómo que no? ¿Y ahora quién va a ser? Pues como no seas tú, ¿y ahora qué? La verdad que, hombre, esto os gusta porque tú dices, estoy haciendo un buen trabajo porque me siento querida por las niñas. Claro, claro, exacto. Claro, hay que recordar que su hermandad ha habido elecciones. Sí. El 5 de julio hubo elecciones. Sí. Que ha salido de hermana mayor a Xiomara. Tenemos una entrevista con ella pendiente. Ya hablaremos con ella la semana que viene, creo. Y ya nos contará las novedades de la nueva Junta de Gobierno. De esa forma. En el caso de ella, todavía el tema de los cargos de los escapatajes todavía no se va. Está pendiente. Está pendiente. Está pendiente. Bueno, pues vamos hablando. Vamos al siguiente punto. Que si no esto se va a alargar más que él. Mira, este es un punto que aquí en los barrios no sé si se da mucho. En muchos sitios sí se da. El tema de las cuadrillas mixtas. Entonces, las cuadrillas mixtas, yo quiero preguntaros, para que no empieces tú siempre, o ahora ha empezado 6. Eso es para decir, porque le está tocando a todas las pobres. Y ya nosotros no nos unimos, nos unimos siempre lo que dice. Va a tocar tomate. Me encanta. Me encanta porque apuesto. ¿Qué piensas tú? De que haya cuadrillas mixtas. Totalmente. a favor de las cuadrillas mixtas. Yo me nutro de las cuadrillas mixtas. Entonces, a mí me parece súper bien. Este año, precisamente, nunca me había pasado, o si ha pasado, yo llevo saliendo, pues tengo 27, pues 15 años como costalero y capatá llevo igual 3 años. Y nunca me había pasado que siempre sacan la Virgen del Carmen los hombres. Pues este año se enfadaron conmigo, los hombres se enfadaron conmigo y me decían, pero es que ¿por qué tengo que sacar yo la Virgen? Habiendo aquí, 40 mujeres. También lo pueden sacar las mujeres. Y digo, pues sí es verdad. Pero como por tradición siempre lo han sacado los hombres, este año lo voy a sacar los hombres. El año que viene, pues ya veremos lo que hacemos. Entonces, a la pregunta, totalmente a favor. De las cuadrillas mixtas. ¿Tú vas a mandar? Pues... A ver. A ver. A ver. No hombre, claro, tú vas a ser mujer, pero bueno, no cuadrillas mixtas. A ver, a ver, voy a la moto. ¿Tu hermandad? No, porque te explico, porque se hizo en su momento que el señor lo llevaban costalero y la Virgen costalera. Pero yo te hablo la opinión sobre otra hermandad, cualquier hermandad. Yo lo veo en la calle, no las veo... Que hay una cuadrilla mixta. Ahí está, lo veo bien. Pero... Vamos, y el resultado en la calle es bueno. Pero yo, por ejemplo, yo no me vería dentro de una cuadrilla mixta. Tú no te verías. Por comodidad. Yo. Pero vamos, lo que es en la calle yo lo veo bien. Y por ejemplo, he leído que en algunos pueblos han empezado la mujer introduciéndose así, en este mundillo, por las cuadrillas mixtas. Y hombre, la verdad que lo veo muy bien. Porque necesitamos y buscamos el lugar, ¿no? Entonces, lo veo bien. Es que yo, la opinión que yo creo es que a raíz de eso, de lo que tú has dicho. Claro. El inicio de la mujer para que... Y al final, de hecho, no sé en qué sitio, no sé en Granada, hay una hermandad que también lo llevan las mujeres. En Huelva, no sé si en Huelva, en un pueblo de Huelva, también creo que hay un paso por mujer. O sea que cada vez se está viendo más. El de Granada es una... Creo que hay dos, ¿no? Granada yo conozco, he visto uno en la tele. Una pasada, vamos. Hablando y todo, vamos. Pero era un misterio, creo, ¿no? Sí. Era un misterio y lo llevaban mujeres. Y lo llevaban mujeres. Pero era una pasada, vamos. Sí, sí. Pero bueno, igual que los pasajeros es ella, que... si tienes que meter una trabajadora más y que sean cinco mujeres más en vez de... Pues yo, pues las metes. Y yo creo que es, ¿por qué no? Y si después tienes una cuadrilla fuera de refresco... Claro. Yo como... como cochalero, a mí no me importaría de trabajar con mujeres debajo del paso. Pero como capatá, yo no sé si yo sería capaz de gestionar eso. de gestionar hombres y mujeres. Tengo, como yo digo, a día de vista, creo que para mí sería pegarme un tiro en el pie. Porque estoy en 70 problemas, como yo digo, para intentar que la cuadrilla tire pa'lante, que haya gente suficiente y demás. Y la verdad que año a año se van recogiendo frutos. Y meter una mujer debajo del paso, creo que ahí gestionar eso sería muy, muy, muy complicado. Es que ten en cuenta que si tú no creas una hermandad... Mira, por ejemplo, la bonitita, cuando yo hablé con José Luis, pues él me dijo que ellos tenían muy claro que cuando viniera la Virgen de la Estrella iba a ser llevada por costalero. Él lo tenía muy claro. Cuando todavía la mujer no tenía tanto... No tenía muy lugar... Exactamente, en el mundo frate, pero él se apostó esa junta nueva que... No ha apostó. Una cierta duda. Una cierta duda. A la prueba está. A la prueba está. O el paso de la estrella anda mal. ¿No? Para nada, al revés de lo mejor. No, no, no. Ahí están los vídeos. Ahí están los vídeos. Ahí están los vídeos. Se puede ver perfectamente. Sí, sí. Y yo he oído los ensayos de ella. Me gusta mucho ver los ensayos. Y anda. Está muy bien. Sí. Sí. Es que no... A ver, le dicen... Uh, los hombres, sí. Luego hay mujeres que llevan... Yo he visto por ejemplo también el paso este de Granada, pero... El que tú dices, no, yo he visto un paso de Bali llevado por mujeres en Granada. No sé si en Granada o en un pueblo de Granada. He visto el ensayo porque en el programa de Enrique Romero, este que hace él en Cuarema, salió un reportaje y salía hablando con las... Con costaleras. Con las costaleras. Y salían ensayando. O sea, allí mandando casi igual de ningún hombre. Vamos a dar los cambios perfectos. En palmones ya lo saben. A mí me gustan más cuando ya lo llevan las mujeres. Así que no. Andan... La forma de andar en palmones es muy característica y lo hacen muy bien las dos cuadrillas, tanto la de los hombres como las mujeres. Pero las mujeres que le dan una gracia que no sé... entre la Virgen y ellas, se entienden súper bien. Hacen un binomio súper bonito y a mí me encanta. Yo creo que la Virgen Carmen lo veo que es muy familiar. Entonces, tanto los hombres y las mujeres cuando se meten y se salen y se cambian y se ponen a los lados. Yo lo... Claro. La hermandad de Gloria, pues quiera o no, es más alegre y más diferente. Es mi opinión. Yo lo veo de esa manera. Es que sí, es diferente a la hermandad de penitencia. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir. En el siguiente punto, como capatazes, siempre tenéis a lo mejor un espejo o habéis visto charlas de un capataz. Entonces, la pregunta es, ¿qué capataz así conocido de largos post-frame os habéis inspirado alguna vez o habéis seguido mucho sus charlas o su forma de trabajar en un reportaje? Vamos a empezar por José. Bueno, yo es que no me he fijado en ninguno. Me he fijado en ningún capataz. Bueno, no he fijado, sino que te puede llamar la atención. Vea. En la forma de... Yo, obvia de mi opinión. A mí me gusta mucho Antonio Santiago. Antonio Santiago, que ha sido muchísimos años el capataz de la Macarena. y él formó un gran grupo, un gran grupo, bueno, un grupo de gente dentro de la Macarena. ¿Vale? Entonces, la Macarena, el andar que tiene, en parte, gracias a él. Sí, hombre, seguro. Además, cada capataz le mete... Y luego, tú escuchas, ¿verdad? Le permite a los costaleros una forma de andar, ¿no? Y yo, pues, como es una hermandad de Gloria, más alegre, yo me fijo en la esperanza de Triana, cómo anda la esperanza de Triana. Por ejemplo, una cosa que metí cuando... cuando ya estaba debajo del paso, lo hacía también, pero ahora, como capataz, es esperar las marchas. Andamos un poquito y cuando hasta que no me toque la marcha, pues, de aquí no me muevo, y me quedo, me quedo parado en el sitio. Eso lo hacen las esperanzas de Triana. Después también, he bebido muchísimo de la pastora de Cantillana, que también anda muy alegre, muy bonito. Y, bueno, es eso. Yo me fijo de las hermandades más alegres. De la Macarena, por ejemplo, no me he podido fijar, me gusta mucho cómo anda, pero, pues, es mi hermandad. El capataz de las esperanzas Triana, que este... Es que no sé cómo se llama. Sé que... Creo que se llama José Manuel, pero no sé... Él es muy conocido. Él, cuando entró en la esperanza de Triana, él dijo que la esperanza de Triana tenía que andar de esta manera. Y, de hecho, el artífice, entre comillas, bueno, no entre comillas, básicamente, de que la esperanza de Triana ande como anda, es él. ¿Tú? Ahora no me sale. Mira que... Lo estaba buscando, pero no va bien. Es muy conocido. Bueno, lo voy buscando y ustedes seguían hablando. A mí pasa igual. Yo no me fijo así en ningún capataz. Es verdad que me gusta mucho, por ejemplo, cómo anda la Macarena, me gusta mucho el estilo Macarena, pero no lo suelo llevar a cabo, por ejemplo, en mi cuadrilla. No, no, claro, claro. Yo intento que mi vieja, que mi estrella, tenga su personalidad, que cuando tú la veas en la calle tú digas, es la estrella, la reconozca. Entonces, no me suelo llevar, no me suelo guiar por ningún estilo, pero me gusta mucho... Pero, por ejemplo, ¿has visto alguna charla del capataz? Antonio Santiago, por ejemplo. He visto charlas del capataz de la Macarena. Antonio Santiago. Porque la verdad que... Él habla y él se explica. Dice cómo el coste tiene que estar puesto, cómo esto, cómo los otros... Vamos, te lo explica todo de pie a pie. Yo es que he visto varias charlas de él y la verdad que... A mí me gusta mucho el estilo que él impone a... Claro. No solo de la Macarena, hay... Creo que yo también los estudiantes. La Aurora. ¿La cuál? La Aurora. La del resucitado... Sí, sí, sí. Pero todo impone, digamos, esa filosofía que entonces... Pero claro, la Macarena, tuve el estilo de la Macarena, que es totalmente diferente a la Manacetriana, porque son dos estilos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque... Juanma Cantero. Juanma Cantero. O López, Juanma López. López Díaz. López, él impuso el estilo de que la Esperanza de Triana pues tenía que andar con la cintura. Entonces, su estilo es... Andando siempre con la cintura. Entonces... Y... Y Antonio Santiago es más serio en ese sentido. ¿Vale? Le da la Macarena una forma de andar muy bonita, pero... totalmente diferente a... Entonces, por eso digo... Yo, a mí... A mí, Juanma Cantero, no es que me disguste, porque yo, Juanma Cantero, yo he ido a ensayos de la Esperanza de Triana hace muchos años, y lo he visto mandar y eso, y me parece un buen capatá. Pero a mí, Antonio Santiago, el que a mí mismo... La forma... ¿Y tú, Frank? Pues yo sí... Yo sí he visto bastante charlas de él. Como ya sabes, estoy bastante friki de la Semana Santa y me gusta mucho de tertulias y demás. Pero como capatá... No sé si recuerdas que en Semana Santa era un problema cuando nos reunimos, yo, realmente, nunca he querido ser capatá y es una cosa que a mí no me gusta ni casi ni... ni serlo. Entonces, como referencia de capatá, pues no tengo ninguna tampoco. Yo me... me gustaba mucho el estilo de andar de los gitanos, me gustaba para meterlo en el nazareno, pero yo también estoy mismo crítico en este aspecto, en el sentido de que creo que la hermandad depende del estilo que quiera llevar la hermandad debe de buscar un capatá que tenga esas cualidades. por ejemplo, tú me dices la Macarena y a lo mejor a este hermano mayor o a los hermanos mayores porque eso debería de ser ya... que se redara de Junta de Gobierno de Junta de Gobierno de la hermandad y se dijera, este es nuestro estilo, busco un capatá que se amorde a este estilo que los pueda... evidentemente, cada uno le da su toque de sal, pero buscar ese estilo. y yo por ejemplo, a mí como referencia tengo los gitanos y yo quiero que mi pastor nazareno evidentemente, cada uno con su tema, ande como anda el Cristo de la Salud. El Cristo de la Salud. Su capatá es muy buen capatá también. Y el Padre fue muy capatá. El Padre fue el artífice, digamos, que el Señor de la Salud anda así. Yo por ejemplo, en esas cosas, pero por ejemplo, tema de a los mandos y todas esas cosas, yo estoy muy introvertido con esas cosas y yo evito todo eso. Yo para eso tengo un cuerpo de capatá que sí tiene esas cualidades. Eso es súper importante. Lo han dicho los dos que cada paso no puede perder su forma de andar. Busca uno que ande como la estrella o uno que ande como la Virgen del Carmen. Es que yo me fijo de algunas cosillas, nosotros nos fiamos de algunas cosillas. Pero cada uno es su propio estilo. No copiarlo. No copiarlo. El toquecito que tiene palmones yo es que no lo encuentro a ningún lado. Yo estoy loquísimo. Claro. Yo creo que incluso es que es difícil, porque al final depende de las personalidades de cada uno. Entonces, como tú copias eso. Yo lo veo muy difícil. Por ejemplo, lo que hace San Gonzalo que desde los años 70 cuando empezó a andar con el izquierdo por delante y todo esto. Y eso lo ha mantenido. Y hay mucha gente muy crítica dentro de la hermandad con respecto a eso. Pero yo recuerdo una charla con García Arrayo del que fue uno de los hermanos mayores y decía yo a esta gente que son críticas los ponía en los años 70 a vivir lo que se vivió en los años 70, 80 para ver qué es lo que porque esto está así. Y ahora lo vamos a quitar. Esto que funciona. Claro. Y eso es otra de las cosas que yo siempre digo en cuanto a hermandad. Lo que funciona en la vida general pero en hermandad sobre todo lo que funciona no lo toque. La prueba está ahí de que Antonio Santiago dejó la Macarena hace dos años. Dos o tres años. Dejó, ¿no? Bueno, o lo despidieron de mala manera o como se quiera decir. Que no soy yo. Pero el que ha cogido el testigo bueno, no ha perdido la esencia de la forma. Ha querido, bueno... A mí me gusta un poquito más. A mí me gusta cómo ha andado la Macarena. Claro, es que el tema de la Macarena es otro día para cuatro programas. Es que depende de quien le pregunte. Por ejemplo, el que vino aquí este año en Juárez que es uno de los miembros del cuerpo de Antonio Santiago que va a decir ese hombre. Ah, el que vino aquí. Si me preguntaste hace cinco años va a decir Antonio Santiago. Si me pregunto ahora hoy... Ahora cambia la cosa. Ahora cambia la cosa. Lo mismo cambia la cosa. Claro. Claro. Y pero no ha sido un cambio brusco. Ha mantenido... No, pero... Por lo que te digo por el final la Dio sin crecer tiene que montar la planta. Claro, claro. Es que hay cosas que están recoliendo los estatutos. Por ejemplo, creo que en los estatutos de la Macarena dice que la Macarena solo puede llevar claveles en el paso. Además hay un dicho que a lo mejor que dice la que puede puede eso lo dicen los de Triana se lo dicen la que puede puede y la que no claveles. Pues la Macarena tiene los estatutos de la Macarena tiene que salir con claveles. A lo mejor la forma de andar o si no está recogida no lo sé. Pero a lo mejor también está recogida. Tiene que andar de esta forma o no lo sé. A lo mejor. Bueno, vamos a... Si no, que lo recojan. Vamos al siguiente punto. El penúltimo. Vamos, vamos, vamos. Esto es una pregunta con los capataces que sois. Cada uno tiene su cuerpo de capataces. ¿Pensáis que los cuerpos de capataces deben ser muy grandes, muy pequeños? ¿Cuántos miembros creéis que realmente debe tener un cuerpo de capataces? Lo que tú necesites. ¿Tú cómo crees? Por ejemplo, tú... Lo que tú necesites. Yo, para mí, que haya... ¿Tres personas? ¿Dos personas? ¿Cuatro personas? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo creo... Bueno, este año al final, como no salimos y demás, íbamos cinco personas. A mí no me molesta la gente fuera. Te quiero decir. Al revés. Y es lo que tú necesites. Yo, por ejemplo... Necesito más gente. Pues tendría que tirar de más gente. Depende del año, depende de la situación. Esto es un trabajo. Este es pobre santo. En tu cuerpo de capataces, ¿cuánto es? Cinco. Cinco, ¿no? Sí. Metimos un chapaque a Verna, Bartolero, que no puedo venir a ensayar y demás. Le dije, ponte de traje de chaquetete y vienes con nosotros de Contraguía. De Contraguía. Y adelante miro conmigo Jorge Romero, que igual... Es que tengo cien por cien de confianza en todos ellos. Entonces... Para mí es una tranquilidad. Y... Puerta lo mismo. Como yo... No es un lugar donde yo me vea... Eh... Pero eso, ahora porque ya es poco tiempo. Parece que lleve más años. Sí, sí. Tengo cuidado que me va a vestir un chucho. Ahí delante. Bueno, bueno, bueno. Eso es lo que te iba a decir. Ahí es donde yo voy. Espérate que salga adelante. Que no, que no. Yo en un futuro... Si... Tengo ya... A... Dos, tres tíos buenos adelante y un par de ellos buenos atrás, voy para abajo a más de mí, vamos. Yo no... Eso no se sabe todavía. No, no, no se sabe, pero bueno. Lo que pasa a mil cosas. Amanda. Yo, por ejemplo, en mi caso... Sí. Voy a adelantar algo ya. Yo quiero presentar, por ejemplo, mi cuerpo de capataza a la Junta de Gobierno y decir, mira, yo quiero presentar esto. Ya la Junta de Gobierno es la que decide. Yo la quiero cerrar con cuatro personas incluyéndome a mí. ¿Cinco no total? No. Cuatro contigo. Ah, cuatro contigo, vale. ¿Por qué? Es uno de los motivos que dice Fran. Siempre es bueno que lleves una persona adelante porque le puede pasar algo perfectamente. El domingo de Ramos, por ejemplo, me puedo levantar, ahora estoy mala y ahora se ven dos personas que son mis contraguías solas. Siempre es bueno tener a alguien más delante. Entonces pienso que con cuatro personas, por ejemplo, está bien. También llevo una quinta persona que es el enlace con la banda. Yo me despreocupo de la banda por completo. Esta persona va con su carpetita, lleva las marchas, cualquier duda. la tengo a ella y igual, tengo mi cien por cien de confianza puesta en ella, tanto en ella como en mi cuerpo de capataz, de mi cuerpo de... de capataz, sí. Y... y hombre, ya ve intentando, por ejemplo, este año que voy con Laura y Tati, a mí me gustaría cerrar con otra mujer y presentar mi cuerpo de capataz ya, de mujeres. Ajá. Y muchas veces me dicen, pues preséntalo ya así, tres, para que quiere más. No, estaría más tranquila con una cuarta persona. Con una cuarta persona. Sí. ¿Y tú? Yo es que no tengo. En mi cuerpo de capataz somos todos. Somos los 70 costeleros y costeleras de... de nuestra madre, así que... yo voy delante, pero al lado mía van dos o tres más que nos están cogiendo el paso en ese momento y me van avisando, pues mira, ahí va un árbol, antes te tienes que parar un poquito porque hay mucha gente y detrás, pues el que igual, el que está fuera pues el que me va echando una mano, sí, hay que ir a la izquierda, a la derecha. Pero... Pero entre nosotros nos vamos organizando. Vale, es que la tuya es un poco diferente a la de Penitenti. Pero... Es verdad que tengo un enlace con la banda, que sabe de marcha, vamos, viene de Sevilla, es un amigo de Sevilla que están las bandadas de chiquitito igual que yo y entonces pues hemos bebido de lo mismo y entonces pues es el que me ayuda con la banda. Por lo demás, entre nosotros nos vamos organizando y listo. Y ya ellos lo tienen interiorizado. Saben que cuando están fuera no se tienen que quedar atrás ayudando a la parte de atrás y estirando a la parte de atrás, así que... no tengo problema. No tengo problema. Pero mi pregunta es, en otro mandato, ¿qué crees tú que es un capatá si debe tener? Mucha gente o poca. Este es el caso de ella. Por ejemplo, ella quiere que sean cuatro personas, él son cinco. ¿Cinco creo que me has dicho? Sí, cinco. Bueno, mínimo para mí tienen que ser cuatro, porque al final dos contraguías y dos personas adelante. Eso es mínimo. Pero después, él ya te digo lo que tú necesites. Y aparte yo también llevo un enlace de banda. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eso ya creo yo que lo llevo a otro porque es que es una comodidad grandísima. Bueno, creo que ustedes también lleváis o lleváis que llevaba alguien que llevaba pagado los relevos también. ¿Es la misma persona? Sí. En mi caso, es que se ha pagado los relevos, ¿no? En mi caso, también es la misma persona. Tiene un listado. Tiene un listado con las alturas de cada uno y va diciendo si hay alguna persona que no se acuerda de su altura, pues se lo recuerdo. es mucho, ¿no? Y porque llega a un punto de relevo y ahora dice, primera, segunda, y ahora resulta que en la cuarta falta una persona. Pues tiene el listado, esa persona tiene el listado, pues aquí tiene que estar, le toca entrar fulanito, venganito. Sí, sí, sí. La misma cuadrilla que en un momento de nervios, no sé, pierde la taeta de los relevos y tú dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora dónde era yo? Claro, pues tiene una persona con eso ahí. Entonces, a la respuesta, en los barrios, mínimo cuatro. en ciudades más grandes, que la procesión te dura diez horas, bueno, nosotros lo sabemos, hay dos cuadrillas de capataces. Por ejemplo, estuve el 8 de sistema en Cantellana y el capataz es el capataz de los gitanos, que tampoco sé cómo se llama. Juan Manuel se llama a mí. Se llama Juan Manuel, que es así, gordito, ¿no? ¿El capataz de los gitanos? No, de los gitanos no, el de Gran Poder. Ah, el de Gran Poder. Es que no sé cómo se llama, pero bueno. El de Gran Poder es este, de Bigote, Pepe, ¿no? Que es harto para el BT. Sí, sí, sí. Aquí estamos dando operativos. Eso córtalo, Alberto. Y ese llevaba, llevaba sus 4 o 5 y aparte otros 5 de refresco. Y tú lo ves, pues a lo mejor en una cafetería, tomándose un refresco, pues mientras que... Pero tú lo has dicho, es que son... Procesiones muy largas. Procesiones de 10 a 12 horas, es que es normal. Y va que los costaleros también tienen que tener relevo, pues... Pero 4, yo con 4 iría ya tranquilo, si tuviese que sacar una hermandad que lo barra. Al final es más o menos haber dicho lo mismo. Claro. Se nota que sois capataz de saber lo que queréis, lo mejor para pasar. Tú lo que tienes es es confianza. Y en el momento que tienes confianza es lo que yo siempre transmito a mi cuerpo, que es que... Dices tú, sobre todo, José, que es que me da al 100% de la tranquilidad. Si yo tengo... o pasa cualquier cosa, o tengo que subir a alguno de los contrarios, ya sé que lo vas a igual de bien que el que estás. Entonces, al final es tener la confianza tú en ellos para eso. Para que te... para que tú... Tienes tus bloques tranquilos. Claro, que tú no puedes estar en todos lados, porque... Claro. Porque si es capaz de estar en todos lados, al final, no te centras lo que tienes que centrar. Nadie se da cuenta, pero tú tienes a fiscar detrás. Esto es con... En mi caso, yo casi casi... hago de fiscar ahí y de todo, pero no porque no lo tenga, sino porque es que... yo soy así, y me preocupo de... de 70.000 clientes... cosas. Claro. Que no deberías. Que no deberías. Claro. Pero como... eso me nace... a mí, pues... yo no lo puedo evitar. Y es más, yo siempre... sobre todo este año me acuerdo una charla que teníamos en el patio de la iglesia antes de salir y demás, que al final no salíamos y eso. Sí. Y me preguntó Shemi en ese caso, me decía, yo te veo que... si tú sabes igual que yo, lo que haces, y hasta que tú no empiezas el paso, tú no estás tranquilo. Sí, es verdad. Yo cuando... por eso es mucho lo que yo siempre digo que... Digo, usted no sabe lo que es decapatá, ni la responsabilidad, ni la historia. Yo, por ejemplo, yo me desempleo mil veces menos en otro sitio, o por ejemplo, en el caso mío, que donde yo disfruto, porque a lo mejor yo he estado hermano mayor y lo pasan mal, pero yo lo paso pero decapatá. Incluso cuando... yo que he sido costalero, yo que sé, ya veintipico años, ahí es donde yo disfruto. Ahí es donde yo disfruto. Ahora, fuera... Es que son un mundo diferente. Fuera, estás viendo tú los miguras de... de... de venir. Son un mundo diferente. Tú te metes tú... Yo siempre se lo digo a los costaleros, no sé lo que es ponerse el costal, meterse abajo y disfrutar. No tiene nada que ver. Bueno, yo... Yo hasta que... Hasta que no te vas el paso... Hasta que no se cierre el paso. Yo estoy tranquilo. A mí pasa igual, yo no disfruto. Yo no disfruto. ¿No, no? Yo por ejemplo, yo que salgo decapatá el Domingo de Ramos y salgo de mantilla con el Medinaceli, yo disfruto muchísimo saliendo de mantilla y hago una procesión y esto para mí es mi penitencia. Y la estoy disfrutando. Pero el Domingo de Ramos, yo hasta que no las veo ya... los cuatro zancos ya, pues a ver sobre lo que ya hemos cerrado, que ya decimos, nos vamos. Entonces ahí ya es cuando es... ¡Wow! Ahora me doy cuenta de lo que hemos vivido en el Domingo de Ramos. Pero, durante todo el recorrido, que estás pendiente a todo. Me pasa también igual. Yo veo a lo mejor un niño así... ¿Qué pasa? Niño. ¡Ay, la madre! Y a lo mejor te digo, pero es que no es de mi incumbencia, pero es que no se puede evitar. Estás pendiente a todo. Yo discrepo. Tú te disfrutas como un niño chico. Una locura. Y este año terminé el año, terminé el 16, y en el mensaje que puse por el grupo dije, es que este año ha sido mi 16 de julio soñado. Increíble. Yo consigo concentrarme de tal forma, meterme en una burbuja, que yo cuando termina la procesión, le pregunto a mi familia, a mi novia. Había mucha gente, porque es que yo veo lo que está delante del paso, ver la gente llorando, ver los sentimientos que se despiertan. Más allá no veo, no escucho las marchas, porque es que me concentro tanto y disfruto una locura, la verdad. Sí, sí. Yo en mi caso, disfruto más de capatá que de costalero. Yo quisiera verlo. Yo disfruto muchísimo, la verdad. Yo no, yo disfruto más de costalero también. Sí, sí. La tienda que ve. Yo como no he sido capatá, he sido costalero hasta el año que viene, y si Dios quiere, será el último. Si no llueve otra vez, porque quería retirarme este 2024, con la lluvia no se pudo, me quiero retirar saliendo. Claro. Yo de costalero. Siempre. Yo me meto debajo del paso y yo me olvido del mundo y todo. Yo me pongo a escuchar la marcha, que nosotros nos toquen, y yo me pongo a disfrutar, y a escuchar al que va mandando debajo, y esto, y me olvido de todo. Además, es que lo bueno es que yo salgo de una hermandad que estoy 45 minutos fuera, 45 dentro, 45 fuera, 45 dentro. Entonces, se me hace hasta más a menos. Bueno, pues vamos con el último punto. Eh... Es de la juventud, la juventud cofrade. ¿Qué pregunta es de la juventud cofrade? ¿Creéis que las generaciones que van viniendo de niños que les gusta este mundillo va para adelante? ¿O va a llegar un punto que no va a haber gente? No va a haber gente por el tema de que no va a haber juventud cofrade. Sí. Empieza yo, que tengo muchos niños. Sí, eso es. Empieza, empieza. Pues mira, yo pienso que la juventud, sobre todo los niños que vienen ahora, vienen pisando fuerte. Te lo puedo decir por mi hermandad, porque al final acabo con todos los niños, que tú los escuches y te dices, este niño ¿de dónde ha salido? Esto es un viejo hablando. Porque no es normal. Lo escuchas tú en las madres, que te dicen, pero si esto en la casa no se ve, si el niño esto no lo vive en mi casa, porque en mi casa no nos gusta esto. Y mira al niño. La verdad es que vienen pisando fuerte. Y, hombre, al final y al cabo tenemos que acercar a estos niños a las hermandades, porque es nuestro futuro. Mientras que haya niños así, las hermandades y, en este caso la San Santa, pues seguirá viendo la luz. Pero tenemos que tirar de esos niños. Y la verdad es que vienen pisando fuerte. Que empujen, que empujen bien, porque la verdad es que es muy importante. Hay que buscarlo, hay que motivarlo, hay que engancharlo a la hermandad. Este año... ¿Pero crees que hay? Sí, sí, sí. ¿Que hay niños para joventud? Hay niños para joventud, pero es lo que ahí se manda. Hay que enchufarlo, hay que traerlo, hay que traerlo. Una forma que he tenido, la leyenda del Carmen es de traerlo. En los costaleros no tengo problemas, hay muchísimos niños, también en la borriquita algunas niñas, hay muchísima gente. Un joven, el pasto de David del Carmen va a llegar todos los años a la parroquia, gracias a los jóvenes. A los jóvenes. A los jóvenes. Y, por supuesto, estos jóvenes se han enganchado con los veteranos de una forma increíble. La verdad es que a mí me sorprendió. Digo, aquí se va a crear diferencias, los veteranos van a rechazar a los jóvenes, que eso también pasa muchas veces. Pero, en mi caso, no ha pasado. Al contrario, se ha hecho una piña buenísima. Y, para seguir atrayendo a los niños, a los jóvenes, este año hemos creado, la hermandad del Carmen ha creado el cuerpo de aguadores. Les compramos unos botijos. Había uno con una banderita de España, que es el que lo querían todos. Imaginaros por qué. Claro. A los pañales a los copas, ¿no? No, bueno, y que dentro nosotros llevaba agua. Ah, vale, vale, vale. Que eso también lo he visto en las hermandades de Sevilla. Que llevan algunas cositas... Vale. ¿Vale? No, pero como coincidió con los otros. Sí, sí, sí. Todos querían el botijo con la banderita de España. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, los niños estaban encantados. Yo no lo he visto, pero iban alrededor del paso, y yo no lo vi, pero le iban gritando a la Virgen. Iba una compañera de la hermandad, Alejandra, iba con ellos, y los iba motivando, los iba... Ahora tenés que gritarle en este sitio, grítale tú, grítale el otro. Y eso es muy importante. Sí, yo lo he escuchado. La batalla de la estrella, lo tiene con... también con los aguadores, los borrequitos de Belén también los está enganchando bastante, y que al final terminan ahí... Sí. Que el proyecto ha empezado los ensayos ahora. Ha empezado ya los ensayos. y el nacerero, seguro que también sabe tirar de él. Lo que pasa es que, como ha dicho Amanda, hay una juventud que viene, y claro, es la... gracias a Dios la capacidad de información que tenemos ahora mismo, que es una información brutal, te metes en YouTube, vídeos, para hacer charlas, y demás. Y viene una juventud muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Yo en ese aspecto lo veo súper bien. Pero, tenemos una responsabilidad los que estamos en el intermedio, ¿no? en el... no somos los que llevan 50 años en la hermandad, llevamos, yo en mi caso, llevo 30 años. Entonces, tenemos una responsabilidad. Porque, en muchos casos, se... y, bueno, yo siempre lo digo, yo no te puedes ni imaginar la cantidad de niños que ahora, evidentemente son hombres que yo he visto de Pasapola en el Nacerero. Si esta gente se hubiesen quedado, el Nacerero ahora mismo tendría una codilla de 100 tíos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que aprender a gestionar eso. Y tenemos una responsabilidad que es gestionarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé... Como dicen los pediatras, ¿no? Por los niños chicos, no lo sobreestimulemos más de la cuenta. Y... Yo, por ejemplo, hago lo del bautizo siempre cuando es el vez a pie del Nacerero que los nuevos costaleros pues, hacen un tipo de juramento y demás con sus padrinos que llevan, ya tienen que llevar un mínimo de 10 años cuando es el paso. Entonces, ese tipo de eventos ayuda a que la juventud pues, tenga su responsabilidad y le guste. Y lo que te digo, a verla hay, pero, hay que saber gestionarla. Y... yo, por ejemplo, el tema del grupo joven, que ahora del Nacerero también hay un... unos cuantos niños que igual, que son de burriquita, al final, esto es lo que estamos hablando. Estamos en TOA. Y... son gente súper preparada, gente muy fuerte. ¿Qué pasa? Que como hermandad hay que aprender a gestionar eso también. no darle a lo mejor más cargo de lo que tienen que tener, formarlos, porque al final de ese grupo joven, a ti lo que te interesa es que salga gente y miembros de las juntas de gobierno. Entonces, que se consoliden como juntas de gobierno. Exacto. No el tema como yo siempre he escuchado en otras ciudades y demás. No hay grupos joven para vender papeletas, para ponerlos los kioscos. No, señores. No se aburren. Ahí estamos. Entonces, hay que gestionar eso y acá es... echar nosotros mismos nuestra responsabilidad. A los que estamos un poquito, como yo digo, en medio de edades, que... porque a ti te... como yo digo, hoy en día, te coge una mujer mayor de 50, 60 años a un niño de 15. Y el niño de... ¿a quién me va a decir? A mí. Pero sin embargo, nosotros que tenemos una edad más menos, que todavía ellos dicen, que esto, que se me está diciendo algo, será por... Está muy bien. Y hacerlo responsable de lo que ha dicho último, que los grupos jóvenes tienen que hacerse responsables para que... y no utilizarlo. En nuestro caso, el grupo joven se formó como para poner las flores de papel por las calles de palmones y ahora, sigue organizando como si fuera una hermandad pequeñita, organizando la procesión infantil. Yo soy. Entonces, en nuestro caso, ya al grupo joven de la... de los niños del Carmen, que nos llamamos los niños del Carmen, ya tenemos como una pequeña junta de gobierno formada que se encarga de una procesión, se encarga de organizar lo mismo que organizamos los mayores, pues el grupo joven también. Así que... Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora dos miembros de junta de gobierno que han salido de ahí, del grupo joven. Y la verdad que los dos vienen con muchísimas ganas. Y te fijas en lo que es el grupo joven que tenemos ahora y nosotros siempre te lo decimos a ellos. Ustedes pedís lo que queráis, qué os apetece hacer, qué actividad queréis hacer. Porque a lo mejor ustedes decís, vaya tontería lo que se me ha venido en la cabeza, pero puede ser una idea muy buena, que a nosotros a lo mejor no se nos ocurre. Porque ustedes estáis ahora mismo en la edad que habláis entre uno y otro, con lo otro. Están en las redes, ven las cosas. Claro. Están más puestos. Y la verdad es que tienen ideas muy buenas. Si es que al final son grupos de amigos. Yo siempre lo he dicho que una hermandad, gracias a Dios, te da eso y te da grupos de amigos. Pues sí. Bueno pues, vamos a dar por concluido esta charla. Daros las gracias por haber venido. Un placer. Por haber estado aquí. Gracias por la invitación. tengo que hacer un, un, bueno, como lo he dicho antes, invitamos también a los capataces de la hermandad de Buenamuerte, pero, como están tan liados con, con el tema de la profesión de mañana, pues no han podido venir. Por un motivo, por otro, pues no han podido venir. También invitamos a, a un capataz, en este caso Chemi, de la, de la hermandad de Mediaceli, que viniera también, pero, bueno, también ha tenido, eh, bueno, que no ha podido venir. Entonces, pues, eh, quiero dejarlo claro de que, hombre, de que a mí me hubiese gustado que hubieran venido también, pues, capataz representando a la Buenamuerte, y otros. Pero bueno, por razones que eso, pues no han podido venir, ¿vale? Pues tendrá que repetir. Ya. En Cuarema, pues, haremos otra. Claro que sí. Bueno, pues nosotros, decirle que mañana, en la procesión extraordinaria de, de, de la hermandad de Buenamuerte, que venga todo el mundo a verla, porque va a ser una procesión muy bonita, va a ser algo diferente a lo que hemos acostumbrado a ver en Semana Santa. Sí. Y que, bueno, y desearle, por supuesto, a la hermandad de Pili, que le vaya lo mejor posible. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.